Va, ya está perdido, voy a ponerme la de dentro Madre mía Voy con la de dentro, eh No veo nada, que miedo esto Gran salto, Loma, centro Derecha, 4 150, izquierda, para derecha, larga, 3, se cierra Para izquierda, 4, dentro Derecha, 4, 100 Gran salto, Loma Izquierda, 4, muy larga Por Loma, dentro 60, derecha, 4, para derecha, 3, para izquierda 3, se abre Cielo, izquierda Derecha, 4 Izquierda, 4 Derecha, 6 60, Loma, centro Gran salto, 60, izquierda, 4 Derecha, 4, muy larga, dentro Se cierra, tarde, por Loma A la izquierda, por Loma A la izquierda, por Loma Izquierda, 4 Derecha, 3 Se abre para derecha, 3 Para izquierda, 3 Para Ojo En derecha, derecha Ataja para izquierda, 4, ataja 60 60 Derecha, 5 Más Para la derecha, por Loma Izquierda, 4 Para derecha, 6 80 Izquierda, 5 Ojo por puente estrecho Para derecha, 1 Izquierda, 4 Para Derecha, 4 Dentro, se abre Derecha, 4 Se cierra, para derecha, 3 Izquierda, 6 Al centro Ojo, derecha, 3 Por puente estrecho Para izquierda, 5 Ataja mucho Derecha, 5 Más Para Loma Derecha, 5 Para Ojo Izquierda, 4 Se cierra Para curva Izquierda, 2 100 Loma, centro A fondo Derecha, 5 Para izquierda, 6 Para derecha, 4 Se estrecha por meta Entra sin miedo por meta Si solo te digo eso Tú entra Pero tienes que ir fuerte ¿Qué? Tú entra Sin miedo Fuerte Ah, vale Claro Tú ya no lo ves ¿Qué has hecho? ¿Qué? Me la han penalizado No No Te has estrella contra la meta Lo estoy viendo ahí El pared Me capó Pero el coche estaba adentro No Que la había hecho perfecta No No por eso Que la había hecho perfecta En primera persona No No ¡Gracias!